Lo último en Noticias Caracol. Buenas tardes y mucha atención que se presentó una fuga de presos en la cárcel La Picota de Bogotá. Catalina Vargas, usted tiene los detalles. Ana Milena, de acuerdo con información del INPEC, la madrugada de este viernes se presentó la fuga de Eusebio de Jesús Agudelo Hernández, quien al parecer sería jefe de los rastrojos en Amalfi, Antioquia, y de Sebastián Molina López. Ellos estaban recluidos en el pabellón 30 del complejo carcelario de máxima seguridad. Según las primeras pesquisas, los hombres usaron algunos alicates y herramientas para cortar una reja y salir a la avenida principal. Se sabe que los hombres huyeron hacia el barrio Danubio Azul, esto en la localidad de Usme, en donde en este momento se lleva a cabo un plan candado con el fin de dar con el paradero de estos hombres. Además, se abrieron ya las respectivas investigaciones disciplinarias, en donde también se le pide a la Procuraduría investigar lo sucedido.